Mostrando el rechazo visceral que sienten todas, ante el peligro que representa un insecto. Psicorrígidos. ¡Abejas, abejas, amamos las abejas! Este hombre es el especialista de abejas en Hollywood, y con frecuencia los estudios le solicitan que ponga abejas en las hermosas flores. Por fortuna, estas abejas no son peligrosas. Sencillamente son atraídas por algunas sustancias olorosas, las feromonas de la reina que Norman Gary ha puesto en su ropa interior. Uno, dos, tres. Mira, hay abejas en sus oídos, y en su cuello. Tienen una abeja reina bajo la capa. Es posible. Podría ser. La mayoría de los actores teme a las abejas, y esto es para demostrarles que es seguro tenerlas agrupadas en la piel. Consulté con el director de esta película, y en lugar de usar mis técnicas de control con feromonas, decidió contratar a unas 25 personas que miran a través de un microscopio. Querían evitar las picaduras de esta manera, pero no funcionó. Pánico sobre la tierra. En los años 60, los enjambres de abejas se convirtieron en las estrellas del cine de terror de Hollywood. Norman Gary era originalmente un profesor de apicultura antes de llegar a los estudios de Hollywood, donde lo contrataron para poner fin a los accidentes entre abejas y actores. Una vez me pidieron que hiciera un truco para una película de Hollywood, en el cual la actriz tenía que tomar el nido de unas abejas silvestres con sus manos y sacar la miel. El doble tenía miedo de hacerlo. Entonces la conocida actriz lo hizo. Había cientos de abejas sobre ella y no sufrió una sola picadura. Los directores de Hollywood aprendieron a amarlas. Norman entró al libro de Guinness Records y las agencias de publicidad son muy aficionadas a fotografiar su cuerpo cubierto de abejas, pero su esposa todavía tiene problemas para acostumbrarse a ello. Es una imagen atemorizante. ¿Cuántas abejas crees que tienes encima? Creo que unas 50.000. Algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!